The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El equipo de los Medias Blancas de Chicago Hicieron unos movimientos que le afectaron drásticamente a su bateador designado Germín Mercedes llamando a su prospecto estrella Jacob Michael Burger quien se encontraba en AAA Y se unirá cuando estén en una serie contra el equipo de los Tigres de Detroit El joven jugador fue elegido en el puesto 11 en el draft a nivel general en el 2017 y no había visto acción desde ese mismo año tras haberse lesionado y llegar a la pandemia por COVID-19 Su llamado se dio debido a que el tercer avance Moncada se lastimó la mano derecha después de haberse tirado en la antesala en un partido contra los mellizos donde dejó el juego en el cuarto inning Con el prospecto también regresó al roster Adam Eaton quien se encontraba en la lista de lesionados por lo que penosamente enviaron a Germín Mercedes y al lanzador Zach Bordy a AAA A Germín lo habíamos visto como un potente bateador que alcanzó varios récords ofensivos e incluso se convirtió en una sensación en la ciudad de Chicago Teniendo un desplome en los últimos meses de la temporada llegando a batear para un promedio de 221 en mayo y 159 en julio Luego de que dejó promedio por encima de 400 en el mes de abril y ahora esté bateando para 270 aunque en los últimos juegos que vio acción contra los marineros de Seattle entendimos que había despertado cuando pegó 3 hits en 2 partidos donde empujó 3 carreras y anotó otras 2 pero solo volvió a ver otro juego 3 días después y ahora nos chocamos con la noticia de que el pelotero que puso a gozar una ciudad en el inicio de su carrera en MLB vuelve a las ligas menores donde navegó por más de 9 años de su vida Todo este desplome vino claramente luego de haber conectado el cuadrangular contra el venezolano William Astudillo en cuenta de 3 y 0 y que el mismo manager arremetiera contra el jugador A partir de ahí, el nativo de la romana encontró algunas rachas negativas que terminaron costándole su estadía en el equipo grande Cabe destacar que el jugador prospecto Jay Borger fue seleccionado por el juego de futuras estrellas en Colorado tras en 42 juegos llevar una línea ofensiva de 3.22 de promedio con 3.68 de OVP y sloten de 596 con 10 cuadrangulares y 36 carreras impulsadas en AAA Además, puede defender versátilmente más de una de las posiciones del infielder como se le ha visto en su posición de la tercera base y en la segunda ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y de like Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima!